bienvenidos a otro episodio de los mindvengers donde me estoy muriendo mi garganta está a punto de explotar pero estamos aquí estamos cazando endermans como debe de ser y como como lo dictan los cánones como lo dijo la biblia claro así lo dicen las escrituras y en el octavo día los mindvengers cazaron endermans así es que se haga que se haga los enderpearls es mi imaginación o están quitando demasiado los zombies hoy los motos están quitando muchísimo aquí también morí como 20 veces en el capítulo anterior y aquí voy a explotar esta cosa en la cara de 6 y billy igual play y no hay endermans porque no hay endermans hay como chorro mil de creepers y ni un enderman y cuando los quieres no están y cuando los oye pero hoy en la casa había un montonazo aparecían peor que que visitantes de fiestas no invitados había hecho un montonazo de endermans mucho endermans mucho endermans voy a buscar uno yo solo yo solo se vive una vez decía monica naranja en sus canciones malo 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 quita la del barrio forever netflix no pega otra vez te me atraviesas a la mitad de la guerra cuidado 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 que me queda poca vida oye con endermans GG o sea literal puro de todo lo encontramos excepto endermans y vas a ver y vas a ver que alguien en los comentarios es que lo están buscando mal los endermans se buscan sacrificando 10 ovejas y luego esperando tienes que tirar de una pirámide deberíamos de agarrar uno de esos de los comentarios y meterlo a los main bangers es como nuestro experto es como nuestro power ranger azul el azul es el que sabía de todo si acuérdate que el que con sordón o como se llamaba la máquina era el amigui de sordón era bien sordo el vato era bien sordo el sordo no esqueleto no no esqueleto no me va a matar el esqueleto me va a matar el esqueleto no no el peor el peor killed the queen enderman por favor salgan diositos a endermans queridos endermann y bueno chicos zombie esqueletos hay una caverna aquí amigos y creepers vamos a la caverna uuuu si de hecho igual podemos ir abajo la la tierra que supone que hay también se les pagan a veces los endermans El cavernión. Parirol. Que calernoso estará. Viene un creeper atrás. No hay nada aquí. Corre, corre, corre. Creo que no te siguió. No. Ahí está todo bien. Me equivoqué, me equivoqué. Necesito carbonín pingüín con el tortín. Ah mira, ahora que hay más. Más hueva, más hueva. Más huevín. ¿Alguien trajo antorchas? Yo traje, Carmen. ¿Qué? Me dicen malo la antorcha humana. La antorcha humana. Llamas a mí. Llamas a mí. Llamas a mí. La nube es antorchial. Van a ser una película nueva de los cuatro fantásticos. ¿Qué? Un reboot de la serie. Me están bocackeando. No tengo suficiente con ser Capitán América también. Tengo que volver a ser. No, no, pero es con nuevos actores. No es con el mismo actor, es con nuevos actores. Ah, mira. Entonces, así sí. Miren, ¿saben cómo entrar a las cuevas? Mírame Sky, mira. Así tienes que entrar a la cueva, mira. Una dosis. Así, a lo random, así. What the hell? Ah, dos corazones. Me pegaste, en serio. No. Así me matas. Te dije que está bien. No sé qué está pasando. Está bien hardcore esto. No, es que Sky me dio un espadazo. Es lo hardcore. Ah, bueno, eso es normal. Ya, eso ya es. Oye, esta cosa está ahí profunda, eh. Oye, de verdad, de verdad. No, han presionado los... No te caigas, amigo. No te caigas. No te caigas, amigo. Te voy a empujar, Sky, para que se te quite el chiste. Si tú caes... Si tú saltes... ¿Dónde estás, Peggy? Atrás tuyo, Mariel. Ah. Hola, Peggy. Miren, ¿saben cómo es la Eka Pro? Así de que... Ah, 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 ah. Oye, esta... Peggy, Mariel. Vengan. Estas cuevas me asustan, pero me gustan. Uiii. Hay mucho Iron, pero no tengo slots para guardar Iron. Ustedes lo... Lo... Necesitan para hacerse una armadura. No tiene sus slots. Yo... Yo creo que sí. ¿Cómo se llama? Ouch. Se va a romper mi pico en cualquier minuto. Pero... Hacemos un... En cualquier minuto. Aquí hay metal y podemos... Y podemos fundir. Aquí hay una mina. Aquí hay una mina. Au. Y veo algo ahí abajo. Voy por ahí. No tengo pico ya. Si deseas, eh... Tengo... A ver. Vamos a hacer una crafting table. Una crafting table. Exacto. Haga la manera. Una crafting table. A ver. Una, dos, tres, cuatro. Crafting table. Hacela. Table. Una crafting table. Aquí, Peggy. Crafting table. ¿Y esto? ¿Esto me lo sacaste, Peggy? Eso estaba botado aquí. Me aventas que hay viento por la corriente. Aquí hay cosas OPs. Voy a tener que hacer un pico normal porque no tengo... No he cocinado el iron. Tienes piedra. Tienes piedra. Tienes piedra, Mariel. Para que... Para poder... Tengo nada más dos pedacitos de piedra, pero... Si. No, aquí termina la cueva. Fuck. Me faltarán. ¿No es cierto? No es cierto. Es que me consigo más piedra. Ahí va, ahí va. Falta uno nomás. Hay que hacer nuestro camino. Ahí está. Hay que hacer nuestro Path of Exile. ¿Y lo agaraste ahí? No. El pato. En el exilio. ¿Lo agarrao? Ah. Estoy viendo algo muy peligroso, güey. Ahí ya. Ahí agarraba ponerte las antorchas. Algo aún más peligroso. Ahí, señores. Ahí, señores. Ahí, señores. Señores. No encontramos nada de los Endermans. Ahí sí que... A ver, chicos. ¿Qué pasó al cazar Endermans? Pero es que... Pues se supone que aparecen abajo también a veces. A veces, pero no es tanto la frecuencia del desierto. Porque en el desierto aparecen mucho más. Pero... Como vemos que no tenemos muchos recursos, pues necesitamos picar cosas. Pero... ¿Estás de acuerdo que es lo mismo si estamos en el desierto o aquí abajo? Pues no hay Endermans. No hay Endermans. En el desierto hay más posibilidad. ¿A dónde fueron? Si ahorita subimos... Encontraremos mucho más. Si ahorita subimos... Es que son muy lentos, Kai. Eres un slow guy. Mira por acá. Si ahorita subimos... Te dijo slow. Mira, se escuchan zombies. Quiere decir que hay un favor. ¿Dónde están estos? No. Sus nombres están para allá, pero no sé qué tan para allá están. Ya que estoy con ustedes. Ah, ¿qué anda, Malo? Bu. Malo, ¿tienes metal? Enroba. Para que... No. ¿Tengo graba? ¿No encuentras nada? Sí, aquí está Malo. Bueno, por aquí hay zombies. ¿Dol? Malo, por aquí. WTF. ¿Qué están aquí? No, vale, está Malo, mira. ¿Estamos aquí cerrados? ¿Y qué están ustedes? Hola. Hola. ¡Holi! El reencuentro. El reencuentro. El reencuentro. Como Timbiriche. Nada más nos fuimos a dar la vuelta por ahí. Como Timbiriche. Digo, Ale. Esa referencia de hace 20 años. Un Fortnite. Vengan para acá, venganme, vengan para acá. Pongan aquí su metal. ¿Qué es Timbiriche? Sí. Dios mío. Carbón de afrí, eh. No, pon el metal ahí para que pueda fundir las armas. WTF. Mira mi arco. A ver. Lo, le está encantado. Encantado, Lo. Mira. El Sky ha encantado un arco. O sea, a él sí se lo dio. A él sí le tiraron el arco. En tu, en el inventario y checa que... Que stats tiene. No le pegas, se acercó. Cuidado que me matan. No. 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 Y yo me lancé su ayuda. Ahí se ve. Yo me lancé su ayuda. Es el colmo. Es el colmo conmigo. Es el colmo. Minecraft me odia, en serio. Pega, pero te bajó mucho el arco de Sky. No mames, me quitó toda la vida. Te pegué. Ándale ya. Ya está. Ya está aquí, hace rato. El Pega ya perdió todo su XP definitivamente. Ay Dios. Esperemos que... Aquí hay botas, Pega. No sé cómo llegaron las botas hasta acá y el carbón hasta acá, pero ahí hay botas y carbón. Están muriendo. Me seguiriste. Sí. Yo no he muerto, yo no he muerto. Yo no he morido, iba a decir Raúl. Yo no he morido. Yo no he morido. ¿Cuál lo dice no he morido? Pega. Yo no he muerto. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien que me diga el instrumento de Smite? ¿Qué hace? ¿De qué? ¿De Smite? De Skite. Pues es que te metes en un 5v5. Y luego pelas en un mapa así bien OP malo. ¡Mariel! Por favor, Mariel. Marielita ha sido tremenda, mira. No, no te pongas enfrente de mis leches. Es que no quería que me matara en Cristo. Aca abajo hay redstone, obsidiana y nada más. Aquí hay cilantro, calabazas. Deseo madera para poder hacer un pico. Si, GG. Ven, Peggy. Ten, mira. Atrás hay mero. No, 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 no. ¿Quígan? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? Me he llegado. No, 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 no. No, 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 no. Me he llegado. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí hay una mina. Una mina encantada. Bueno, una mina abandonada. Ahí está. Te vas como media hora diciendo que estoy aquí en los mineses. Sí, sí, sí. Es que nadie te está entendiendo. Creeper, ¿qué anda haciendo acá Creeper? Ay, Mariela, bien guerrera Mariela acá, pum 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 y se muere Ya fundieron todos sus metales Para poder fugir otra vez Para subir, para subir el desierto No Creepers No, es que yo tengo 21 pedazos de que este termine No Mariela, pensé que ese Creeper me iba a matar a mí Porque me atoré en un bloque y no me pude mover Y luego de la nace, pensé que me iba a morir Entonces me siguió a mí o qué pedazos Sí, ahorita te siguió a ti Ah, entonces te salió la vida Sí, fue precisamente lo que quería hacer Bueno, aquí hay iron para, estoy cocinando 21 de iron Sí, súper intencional Sí, claro, desde el principio Además, además, chico Para Sky, para otro Y para Maxi también Allá van a ver, hay pedazos Hay un arco ahí en Sky A ver, lejos A ver, pero mal pedo, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué fue? Traje también galletas Para ustedes Oh, cutie Toma De animalito Pero no sea emperador de chocolate Si no, y... Tome, a ver, vamos por uno Marielita, la dama A ver, uno por uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ocho, veintidós, veintitrés Sky les agarró Ah, no, yo agarré ocho A ver, Sky, toma A ver, ¿dónde quedó? Hay para todos Hay para todos Hay para todos Es que yo no tengo espacio en el inventario pegar Ya, pues agarré rápido Tú, Sky ¿Cuántas tienes tú, Sky? Catorce ¿Tienes para qué comer? Ok, tienes muchas ya Tienes para un año De vida ¿Malo o está malo? ¿Lowl? ¿Erobrine? Yo no quiero No, quiero ¿Por qué no quieres? ¿Dónde está Erobrine? Tengo mucho de comer ¿Por qué, no? Tengo mucho de comer Estoy buscando metal para Sky Shook Para ti Y para el raro Yo ya tengo metal Un chorro El buen amigo y malo Ha encontrado Oldes, dame un poco, ¿no? No seas Aborzado El loro es mío El loro No Murcia lago King Shonk 1 Rules the world Oh, yo pensaba que esos murcieros Se convertían en Drácula Yo pensaba Pero no, nada Dice Super Mario en el juego Yo soy Super Mario Tú eres Superman Es lo mismo Somos iguales En serio Me voy a vengar un día De los esqueletos Tengo 11 pedacitos ahorita Aquí hay gold No quiere gold Porque yo no tengo Estado Sobreviviendo Como todo un campeón Y Sky Shook Está muy callado Porque está enfermito Díjalo Le doy la gargantita Eso no lo entiende Yo lo conozco Yo sigo aquí De sniper Con mi gargantito Encantado Malo Estoy abajo tuyo Ok 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 Miren un zombie Con armor de gold Hola pinche malo Y este iron que no se termina de cocinar Dios mio Por fin conseguí una mesa recta de olor Un lingote de iron ¿Alguien tiene un lingote de iron? Yo tengo 23 Yo tengo 16 Hasta ahorita 17 Yo soy aquí campeón Estoy en el fútbol ¿Quieres un pico? Y te ves como un pescador Si ¿Quieres un pico? Toma Dame tu iron Vamos a hacer tu eque Vamos a hacer tu eque Toma Dame tu iron A ver A ver Uff casi me caigo Estamos en las rebajas Tío Venga Están en la tostada Encontré una cueva muy secreta Muy secreta Muy secreta Y ahí leí AXYGAMERS Bueno Yo creo que ¿Qué buroncín? ¿Ya? ¿Sí no? ¿Buroncín ya? ¿Sí? ¿Chéquenlo? ¿Sí? No sé Apenas vamos empezando Señores Encontré Semillas De pumpkin O sea De calabazas Bueno No Este cofre es mío Creo que aquí queda Este episodio Malo Malo Tengo muchos pedazos De iron malo Aquí lo vamos a terminar No sé dónde estás malo ¿Qué episodio es este? 47 El 221 El 245 Bueno aquí termina Un episodio más Sin canciones Sin risas Porque estoy enfermo Un episodio bastante deprimente Espero que lo hayan disfrutado Todos los links Para suscribirse a los canales De los Mindbangers Están en la descripción del video Como siempre Los Mindbangers Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!